amigos, a Marcelino Gómez Brenes y a Norman Pearl, que cierren con una reflexión. ¿Con qué te despides, Marcelino, en esta ocasión con la audiencia de Sin Censura? De la audiencia de Sin Censura. Mandándole un abrazo a Pignenio, Vicente. Esperemos esté bien, esperemos esa cámara no haya sufrido daños, porque esa cámara y ese gran hombre han seguido a nuestro presidente desde sus principios, desde su inicio, han seguido el curso, la transformación de este país y la lucha que tantas mujeres y hombres dieron para tener momentos como el de hoy, de mucha algarabía, de mucha felicidad, que vendrán más, ya viene también la refinería y viene el Tren Maya, así que la oposición que siga guardando un poco de lágrimas para lo que viene, un abrazote, Vicente, desde Chihuahua. Te mando un abrazo, Marcelino, ¿por qué no cerramos? Invitando también a la gente para que te siga en redes sociales. Estamos en todas las plataformas, Vicente, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Marcelino Gómez Brenes, saludotes, un abrazo, Norman. Igualmente para ti, mi querido Marcelino, Norman, ¿con qué cierras, con qué comentario, reflexión cierras? Que recuerdo perfectamente bien cuando conozco personalmente a Epic Menor y Barra en el Zócalo de la Ciudad de México. Me acuerdo que caminábamos en el mismo sentido, nos encontramos, nos cruzamos y después de tres o cuatro metros, como en caricatura, nos volteamos y me dijeron, y les dije, ¿eres Epic Menor? Y me dijo, sí, tú eres Norman. Y bueno, nos saludamos y esto fue después de años de trabajar, bueno, de coincidir ideológicamente en apoyo a la Cuarta Transformación en Twitter. De tal manera que, pues, para mí Epic Menor siempre ha jugado un papel fundamental en el desarrollo de este proceso histórico que vivimos en este maravilloso país. A mí me siguen, me pueden seguir en Twitter como Norman F. Pearl, lo mismo en Facebook, tanto en mi cuenta personal como en la fanpage, y escribo para, mire, perdón, manifiesto 21, iba a decir Millenium, manifiesto 21, reporte 32 MX y la lupa MX. Ahí podremos encontrarnos y, por supuesto, intercambiar muchas ideas. Vicente, muchas, muchas gracias a ti, muchas gracias a Marcelino, muchas gracias a toda la gente que está atrás de estas cámaras. Muchas gracias, muchas gracias, mi querido Norman Pearl. Saludos, nos vemos pronto, Marcelino, nos vemos pronto, Norman. Buenas noches. Y bueno, antes de ir con nuestro siguiente invitado.